Tenemos más información. Una pareja por poco y se mata a los golpes. ¿Pero por qué? Federico Camacho nos muestra. Una persona que es proveniente de la localidad de La Asunta. En este lugar, este ciudadano había tenido una relación sentimental con una persona de sexo femenino, con quien habría disuelto. Habría recudido al inmueble donde vivían estas dos personas, pretendiendo en principio realizar y recoger de este lugar el televisor y algunos otros elementos del hogar que según él le pertenecería. Esto habría ocasionado que la persona de sexo femenino rechace esta actividad y reaccione de manera energúmena, ocasionándole una herida por arma blanca a la altura del pie. Esta actitud determina aparentemente privar de su vida al realizar la asfixia mecánica en la humanidad de esta ciudadana, motivo por el cual ha meritado de que la policía intervenga y realice la presión correspondiente a este ciudadano. Gracias por ver el video.